El gran desafío que tenemos hoy es pasar de la desfachatez a la realidad efectiva a través de una nueva radicalidad en los planteos políticos del campo nacional, popular, latinoamericanista, de izquierda, o como lo quieran llamar, y que la defensa de los sectores más empobrecidos, de las víctimas principales del capitalismo neoliberal, sea tan profunda, extrema, en términos de no me mueven un centímetro de acá. Si vos decís que la gente que está en la calle está usurpando un cajero automático, sos mi enemigo. Y como enemigo te voy a hacer la vida imposible. No voy a permitir que me siga haciendo bullying con algo que está bien. No voy a callar por miedo a que eso me piante un voto. Porque de tanto callar y de tanto conceder y de tanto callar y de tanto conceder, y solamente saltar cuando tocan a un gobernador que no puede ser reelecto, y la verdad es que muy bien no nos va ahí. Entonces pasar de un nominalismo a un realismo radicalizado del mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo.